Los moradores de la sección de Gimajriba en el municipio de La Vega exigen a las autoridades que resuelvan el problema que presenta el servicio de agua potable en esa zona. Bueno, se ha estado luchando en eso, pero nunca, dije que va a ser esto y que esto por aquí nunca sale, nunca hace más.